El 12 de mayo será presentado el Plan Nacional contra las Extorsiones, como el primer resultado del trabajo de la Coalición Nacional por la Seguridad, entidad multisectorial establecida en noviembre del año anterior, en respuesta al compromiso de diferentes sectores asumido en el Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2014. Esto según dieron a conocer en conferencia de prensa funcionarios de gobierno y de la Fundación para el Desarrollo, Fundesa. Telma Aldana, jefa del Ministerio Público, indicó que junto con el plan se pondrán a disposición de la ciudadanía un número telefónico específico para llevar a cabo denuncias relacionadas con el referido delito y una aplicación para dispositivos móviles que detecta llamadas efectuadas desde aparatos vinculados a hechos ilícitos extorsivos. Y hay un plan que se va a dar a conocer precisamente el 12 de mayo, es un plan con la inauguración de la Fiscalía contra las Extorsiones y el alineamiento de todas nuestras unidades operativas y de investigación de la PNC, como el Grupo Panda, la División Especializada en Investigación Criminal de la PNC, específicamente en cada una de las áreas que operan las clicas y orientadas precisamente a la desarticulación de las clicas. Asimismo, indicó que en este trabajo están involucrados el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la cartera a su cargo, apoyados por la sociedad civil y el sector empresarial. Para DCATV informó Carlos Alonso.